Jorge Eduardo Pinto conduce a un camión cargado de carbón y cuando transitaba por el sector conocido como la recta del aeropuerto entre los municipios de Socorro y hoy va, el vehículo quedó sin frenos. El paciente no responde, ya muestra signos de que estaba fallecido, se declara la persona muerta, se suspenden a labores de rescate y se le entrega la escena a la policía judicial. Al lugar llegaron minutos después unidades de la defensa civil para intentar salvar al hombre, pero este murió entre la cabina del camión. El conductor venía avisando que quedaba sin frenos y pues ahí hay una curva bastante pronunciada, cerrada después de la famosa bajada del aeropuerto donde el vehículo se volca totalmente. La víctima de este accidente era oriunda de Bogotá.